Ucrania denuncia ataques de Rusia contra infraestructuras energéticas en cuatro provincias. Rusia ha utilizado misiles hipersónicos Kinzhal en su ataque de esta madrugada, pero por el momento no se conocen víctimas de este nuevo ataque nocturno por parte de Rusia. Las autoridades de Ucrania han denunciado este jueves nuevos ataques por parte del ejército de Rusia contra infraestructura energética en al menos cuatro provincias del país, incluida la capital Kiev, sin que por el momento haya informaciones sobre víctimas. El ministro de Energía es ucraniano ha detallado que han sido atacadas instalaciones de generación y sistema de transmisión en Kharkov, Zaporizhia, Leópolis y Kiev, y ha agregado que expertos están ya trabajando para eliminar las consecuencias sin pronunciarse sobre si estos bombardeos han causado cortes del suministro. Por otro lado, el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, y el ministro exterior de Ucrania, Dimitro Kuleva, han hablado sobre los efectos esfuerzos de la Unión Europea para enviar misiles Patriot a Kiev, para reforzar su sistema de defensa aérea ante la escasez de munición por falta de ayuda estadounidense. El ministro ucraniano afirma que la Unión Europea sigue dando pasos para la entrega armamentística y agradece el esfuerzo activo. Por su parte, Borrell ha confirmado el diálogo y ha explicado sus conversaciones con el resto de países miembros de la Unión Europea para entregar a Ucrania los equipos necesarios.